La auténtica rejunta Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Porque tu jugaste con mi vida Porque tu jugaste con mi amor Porque tu heriste mis sentimientos Porque tu jugaste con mi vida Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor No quiero que me beses, no quiero que me llames Pa' de lo que va, pa' de lo que va, pa' de lo que va Yo tengo tu amor, siento que estoy mejor A ver ahora mismo, otra situación Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Suelta mi mano y se merece mi amor Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Porque tu jugaste mi amor Porque tu jugaste mi amor Porque tu jugaste mi amor Porque tu heriste mis sentimientos Porque tu... Suelta mi mano y te lo pido por ella Ella está conmigo y se merece mi amor Suelta mi amor Suelta mi mano y se merece mi amor No quiero que te lo pido por ella No quiero que me beses, no quiero que me llames Pa' de lo que va, pa' de lo que va De lo que va, pa' de lo que va De lo que va, pa' de lo que va Música